Muy buenos youtubers a un nuevo vídeo de Hellblade 2 controles 3 de senoas hemos llegado al escondite, somos la humanidad de derrotar más gigantes go to them Senwar, they will tell you, tell us how to kill a giant, you know what that means do you Senwar, no more sacrifices once again she's leaving the sun, leaving the world, plunging into the unknown places which no light touches she has always been afraid of the dark, a deep still silence that blinds her eyes till she thinks she will never see again but there is a thread this time, connects her to the ones above she has promises to keep, she will not let them down las promesas y se ve I don't like this what were they looking for like her what is this place just a cave she knows what she's doing it's a trick trust yourself Senwar still nothing special it was a trick it's getting smaller where is it taking her everything you have done has brought you here to nothing nowhere maybe your father was right maybe you are nothing maybe you will die here just like the others no one will remember you you will be nothing you will be nothing be careful with your torch don't let the torch die if the light goes out we will be lost in the world what the light where is it a light to the end of the darkness they're coming back they're here look at the light but you will climb you will climb you will always supposed to come here yes this feels right the color is beautiful yeah something here to find find it find it trust yourself oh beautiful it's not like fire usually it's mesmerizing what does it mean this color it has to mean something the Zuckerberg is El dolor de piernas y la espalda El dolor de piernas y la espalda Este muro es el que se levanta Seguirá ¿Lo tengo que hacer? ¿Lo tengo que apagar o qué? Y la de enfrente Sigue igual Hay que encender este de aquí atrás Oh, espérate Me han enviado la llave Ni nada Dice que voy a abrirse otro camino ¿Esto hay que ir por ahí? No hay que ir por ahí ¿De acuerdo? ¿Vale a este? ¿Vale a este? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, la entorcha arriba. ¿Por ahí pasa? Ahí muy bien el seno. Algo va a ir atrás. ¿Puesto? Vale. Hace un puente. ¿Qué fuego ahí? Se me va a apagar la entorcha. Eso ahí significa que se me va a apagar la entorcha. ¿Aquí puedo pasar? Sí. Creo que sí. ¿Verdad? Si no hay opción a... Pero no aquí llegas. ¿Vale? Este camino de aquí, de la derecha, no sé por qué. Arete, ¿no? Bueno. No es tan raro. Aquí está la explicación. ¡Oh! Me encendé la por el otro lado. Ahí salimos. Ya seguiremos de saltar y de quedaros sin el trozo. No hay otro. No hay otro. Pero no hay otra esa. No hay otra. No hay otra opción. No hay otra opción. Ahora no puedo porque está el puente este. Puedo quitar el puente. No puedo quitar el puente. No puedo quitar el puente. A veces necesitas la luz, pero a veces necesitas la oscuridad. La torta. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Hay que demostrar la valía todavía? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? No. ¡Pillate! ¿Eh? ¿Quién era ese? ¿Puedo saltar? Sí o sí. ¿No? ¡Ojo! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Me repitan? ¿Qué debo hacer? ¿Me repitan? ¿Qué debo hacer? Sí Black. No? No. No. ¿Qué en realidad hab Ahora vuelve a apoyar a la torcha de las dos Me apague el pevetero este Hostia Los muertos en el agua En los brazos Hay que ir abajo Me apague el peor No me apague el peor No me apague el peor No me apague el peor Hostia la antorcha Si te pones con la antorcha por debajo del cuerpo O la lanzas de golpe Es que se para las podias No me apague el peor No me apague el peor No me apague el peor La culpa es la culpa La culpa es la culpa No me apague el peor No me apague el peor El agua ¿Puedo ir al agua? Y nos quedamos de lo hondo que sea Queda al estanque también ¿No se va a pagar esto? Nada No sé si estoy volviendo al mismo sitio o qué. Y a la chavala, tío. Todo lo que has deslado, tu triste, tu dolor. Turno tu cara hacia ellos y abro tus ojos. Solo puedes esconderse por tanto tiempo y luego tienes que tomar el plunge. Hay un camino, sí. Follow it. Un camino. Un camino. No sé si se quiere aquí, recto. Es revolucionado, o sea. Es que no hace falta ni sumergir la cabeza. No hace falta ni sumergir la cabeza. Es que no hace falta ni sumergir la cabeza. No. No. Eso es todo que nos Vidimos. No. No. No, no. Eso no puede ser. Es el camino. Es el único camino. No. 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 Es el único camino. Y no nos llevamos la torcha ya, a la mano ni siquiera. Eso de revolver, hacer nubes, todo lo que estamos andando y cortando, ahí está. Encuentro camiones que te recompensará. ¿Vale? ¿Qué ofrecer? Bonito ha sido, ¿verdad? Esos huecos allí del lado. No sé qué será. Bueno, por aquí no podemos subir. Vale, este puente es interior estaba. Buscar otro lado de la 0. Esto hay que hacer otro lado de la 0. Perdón. Perdón. O sea, mejor aquel hay que encenderlo. No, este aquí salta. Ahí estoy a apagar. No. No. Ojo. No está alguien pensaba yo. Vale, se ha abierto esto. Perdí. Perdón. No. limits… Él dice. Él dice. Él dice. Él dice. Él dice. Él dice. Él está pensando. Quiero la belleza de esto, sabes lo que hay que hacer ahora, pero si no es correcto, puedes sentir que es correcto, confiar en ti mismo, siempre hay duda, esto es lo que parece que estamos en el lugar correcto, sabes alguien. Vamos a apagar este y este. Si este quiere encenderlo. Yo subiré esto, tío. Si yo llegué a este punto, tengo que apagar los dos y no encenderlo. No se puede. Sí, eso es. Eso es. Ella sabe, mira. El camino está ahí. Ella sabe, ella entiendes. Sí, ella sabe. Ella puede. Quiero que la torta, déjame la torta. Ella no puede dar la vuelta a ellos. Ella no podrá ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no una vez bastante lenta la 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 ¡Sonido de tu! ¡Sonido de tu! ¡Sonido de tu! ¡Sonido de tu! Ya ha sido. ¡Sonido de tu! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están aquí? ¿Los encuentran tu destino? ¿Puedes sentirlos? En las profundidades Ya no hay ninguna duda ¿Puedes entrar? ¿Quién es? ¿Alguien? 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 ¿Quién es? ¿Qué dicen? No, ¿no? 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 ¿Eres no? ¿Eres no? ¿Eres no? esto es todo lo que tengo Senua, no puedes hacerlo no, no 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 Están todavía aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. Solo un cuerpo en la parte de la tierra. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ya está. Pensé que no iban a hacer eso, eh. No sé qué me mata, eh. A la luz. No te guían. No les perdí. No les perdí. No les perdí. Las luces. No veo nada. ¿Qué significa? No creo que es mi forma. Para ser una luz. Prácticamente, rápidamente. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¿Tiene oio? Puede oir. Venga a ser una tía Y si mira para todos los lados Están diciendo que sigan la luz Estoy dando el botón de correr todo el rato Lo que me ha pasado es que me he perdido Mierda, no me está metiendo Mierda, ¿dónde? Pero mueve, chica, mueve, mueve Mueve ¿Dónde me jodas? Esa ha sido lenta ella ¿Verdad, una entrada? Mierda, sigo conmigo Mierda, sigo conmigo Mierda, sigo conmigo Mierda, ¿no es? ¿O es solo un trigo de la infancia? Trigo ¿Verdad? Ahí no entiendo que vaya lenta En el otro sitio, tío Venga Ahí no acaba todavía Mierda, sigo conmigo 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 Ella está cerca de ahora. Es ahí. Los escondidos. Ella está cerca de ahora. ¿Puedes sentirse? ¿Puedes escuchar? Los escondidos. Este es el último test. Puedes ver. Este es el último test. Los escondidos aquí. Esta figura de nuevo. ¿Quién es ese? Ahí. El túnel donde tienes que ir. Seguirá. Ella necesita salir de ahí. ¿Cómo lo hará? El camino está abierto. Seguirá. Hacemos. 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 Y ahora. Sabes lo que hacer. Puedes usar todo. ¿Qué? No, 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 no. No, no! No. No, no. Te has estado en cuenta. No. ¡No! No se ve nada, tío Vale, pero ¿Cómo subo hasta ahí? ¿Se agota eso o qué? ¿Se agota? ¿Se agota eso? ¿El fuego cambia este mundo? Sí Puedes encontrar un camino, Sandra ¡Qué rayada de puzzle ahora! Ahora no estoy para este puzzle, la verdad Ahora me estoy pensando en otra cosa Vale, te voy a ir ahí Y las rocas no me dejan Voy a tener que entrar esto Es que no sé ni por dónde he bajado ahora mismo Me tienen... Me cabreado con lo otro Y ya no puedo subir a ningún lado Esto me lo libera el cacharrón este Es que no puedo subir Se ponen de... Aquí, aquí, si pusieran un poquito de luz No pasa nada, ¿eh? Vale 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 Voy a ir a transporte Tema Y le va alavernse También se acertar En... Mira, entrevistamos Les virtuales Realtíssimo Ella no sabe nada. Ella está mirando. Tienes que encontrar un camino. Tu vas a pasar. Tienes que... Ella no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora... Ahora, mira a ella. Mira, tú sabes. Ella sabe cómo mirar. No hay manera que puedas fallecer. Ella sabe cómo encontrar un nuevo camino. Tú eres un warrior. Ella entiendes. Ya Silas. Quien range. Vamos a poner con una arma. Quien. Estamos listos, spelling. Quien. 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 She can see herself. All the other's hopes. Us. We. She is thinking in all the pieces. All the fragments that helped her. We know all of them. All signs. We can see them clearly. All connected. All meaningful. Yes. She remembers how it started. Almost in their drowning in the ocean. But we saved her. We saved you. We screamed your name till you heard us. And we fought together. We survived. You were lost in this new night. Hurt. Broken. You had no hope. Once again. We helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable purpose. We started with a promise. And hold so much power over you. Dillion. Always love. Always death. Death. And in the end we found him. Thorgester. Strong. Proud. And we helped you. We told you to stop. We always help you. Or you may have killed him. We saw it. We saw in him. We saw in him. What do you understand? His goodness. And you saved him. And he saved us. Now. If we defeat her. His world will collapse. Like yours. He needs to believe in the world of his father. He believes his father more than anyone. We know, Senor. That is where change happens. We saw in him. We saw in him. The hidden folk. They broke us. They changed us. You. They are everything. They are here. She can feel them. Slipping through her soul. Following the threads of her mind. She is here to find them. The ones who hide. They will tell her how to defeat the giants. And she will keep her promise. But it's never so simple. Is it? Wisdom. Has a price. There will always be a part of you that changes. A part of you. That darkens. And a part of you. That dies. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senor. What are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. I know. How? Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Mad woman. Their eyes. Everywhere. Can feel them pouring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Here. Lost souls who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find? What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's... There. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. And... Feel... You're mine. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them tell. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Those you have led to death. What are you becoming? You see things differently from the others. Look. And you will see her. By her name. You will know her. You will know her. Nothing is born of nothing. We will show you. The Lord. In the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest. Somewhere to carve out a hole. But then Askiya screamed her fury. Her words blotted out the sun. She covered the green with her bitter poison. And drowned the hills in bile. Nothing could breathe through her hate. All their animals choked. Their crops withered in the ground. And the people withered too. The woman had to leave her home. Go in search of food. But everywhere there was nothing. 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 Where were their gods now? Warlock turned their backs. The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. ¡Gracias por ver! 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 ¡Es yo! ¡Gracias por ver! 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 La verdad, investida con su sacrificio, todo su sangre que pudiera haber salido, todas las muertes que pudiera haber muerto. En ti mismo, en ti mismo, en ti, Xenua, que puede ver la verdad de la gigante. El arma ha perdido. ¡Ahí! 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 ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí ha! ¡Ahí no! ¡Eh! ¡Horna ya! ¡Horna! ¡Horna! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese no puede, tío! tuve thumb ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Necesitamos liberarla de la prisión. Volta la cadena. ¿Te ayudando? Me siento como si tuviera tirado la base todo el rato. ¡Uf! Uf, se vea guapisima. ¡Qué ingles, no se sabe! ¡Está a punto de salir! ¡Se va a arrebentando ahora! ¡Está rompiendo todas las cosas! Vai romper su posibilidad. ¡Aaaaaaah! ¡Solo! Solo. No voy a matar, no voy a matar, no voy a matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.